¡Es error! ¡Erró! ¡Erró Vidal! Se queda con la pelota Maccabi Quedan 15, la pierde Aguiar ¡Qué noche de Aguiar! La tiene el Pepo En cara a Vidal Se manda hasta abajo ¡Doble! 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 ¡Gol! ¡Doble! Para Vivalo hizo el Pepo Vidal Que asume en el cierre para empatarlo Faltando 10 segundos, 3 para el final Se empata el juego A 1 de 82 iguales La pelota será para... Se va a renovar el partido La va a sacar Joaquín Usobejérez Se abre para recibir a Tila También Aguiar, 10 segundos para el final Atención, recibe Juego Barrera Quedan 9 La tiene el Panchi Busca penetrar, sigue Barrera con la pelota Se mandó el Panchi ¡Erró! Ralf con el tiro, vale, vale, vale Final, final, final Señoras y señores Con tiro en la hora De Barrio Reis Hebraica Abrocha el triunfo en el último instante En la última décima La tiró Barrera, la Rho Ralf con el doble ¡Mire cómo lo festece! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!